bienvenidos aquí estamos de regreso mi gente y carlito va a pedacear la bonita verdura miren nada más yo te lo tengo carlito no me quiere ayudar a picar para hacer los rellenos va Christy así como están esos chiles para hacer los rellenos con por eso aparte de este para que se puedan hacer rellenos se pueden hacer de queso o de carne de carne si me lo voy a robar no te voy a agarrar un dedo carlito no te voy a agarrar un dedo carlito si aquí estamos improvisando va a quedar super rica la sopa carlito cosa seria para la cocina y usted que hace marrinche hola usted es don 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 aquí estamos mire y aquí estoy pisando el fuego mire este marrinche a todo volumen arreglando el fuego para que esta sopa este super rápido anda muerto de hambre porque esta preocupado el hombre esta sopa esta buena no claro la sopa va a caer es como allá ando traste yo eso es lo bueno venir a hacer rica sopa y eso es lo bonito porque sabe porque es punto quiere que le diga los escritores ellos mandan ayuditas para comer claro y yo les agradezco a los escritores soy marrinche ahí estamos no claro se trata de alimentarse para que todo marche super bien allá esta partiendo uno mire esta partiendo uno mire esta partiendo los tomatitos de carlito se llama marrinche también aquí se los marrinches aquí están mire pongale aquí aquí esta la la bendición hay soda también jugos del bayern aquí esta la arma aquí esta el pescadito levante ese voladito el repollo ahí esta mire apio calidad de pescado que trajeron estos muchachones carlito lo traen carlito un saludito para marrinche carlito de la pueblo para acá lo trajo carlito trajo por repollo por repollo trajo esta lechuga aquí es solo grande si estamos esta buena la pesca porque nada mas se necesitó una vez tirar el trasmay y aquí están aquí están aquí están también las marras y daban suerte los pescadores porque nos tiramos el trasmayo una vez con la Cristina y y y y yo le digo carlito pero quien será el salado quien no se baño le decía yo carlito mhm para la sopa y y y lo bonito es la risa saludable sabe y y lo mas bonito que nosotros como canal pues Yamilón familia los encanta que también nuestros amigos suscriptores también eh se sientan alegres viendo estos videos saluditos saludito ahí para cada uno de los suscriptores a donde quiere que se encuentren y vaya que aquí voy a hablar yo un saludito para la señora de marrinche don 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 will ahí estamos y un saludo para esta cipota no se como su gracia Cristina oh niña Cristina y usted muchacho como se llama? carlito oh don carlito y usted? Yamilek oh Yamilek señora Yamilek que se llama y usted? ya mi host man en inglés ah ahí esta ah si es un saludito para todos los escritores toditos los marrinches las marrinchitas chiquitas y los marrinchites y los marrinchones viejos eso es lo bueno todos los canales se los saluda a el bueno bueno y quiere que le manden para comprar una gaseosa una quiebra hueso de ese marrinche jajaja hola Cristi hola le gustan los jalapeños? veo que el de allí lo que pasa es que me esta diciendo carlito que si le ponemos esto eso va a quedar picosisimo si no es mejor pero a mi si me gusta el jalapeño asaditos son ricos de ahí que cada quien que le quiera echar la sopa, chile yo no lo recomiendo no también yo no soy buena para el chile si porque yo no era muy buena pero en México se aprendí a comer bastante ah allá abunda el local allá alguien caliente lo quiere caliente le dicen allá lo que pasa es que allá si un mexicano no come chile no es mexicano no es mexicano es medio mexicano saluditos para la linda gente de México a nuestra querida gente de México un saludo las marrinchas allí las mexicanas americana no sé pero un saludito para ellos toda la gente de México marrinchas saluda a todo el país es una linda gente porque cuando yo fui a Estados Unidos en 1988 me atendieron súper bien en una venta de tacos y cabal como dice Cristi me ofrecía me dijeron que si no comía chile no era salvadoreño entonces le entre con todos ellos y que después una botella de agua ni me alcanzó para quitarme aquello verano y un saludito especial verdad para cada una de las personas que les va a llegar este video verdad porque este video es especialmente para cada uno sin importar si es mexicano si es salvadoreño si es de Guatemala si es de Honduras de todos no esto es para las personas que van a llegar tengo parte a nivel mundial para mostrarles un poquito de como comemos los salvadoreños improvisando aquí a las orillas del río verdad carlín si incluso yo cuando fui a Estados Unidos igual que él estuve en un car wash trabajando con un amigo y íbamos a pescar al río este bravo a pescar así bueno él pescaba yo no más iba con ellos y una gente de verdad respeto porque ellos son así con toda la gente que pasa todos los días mes a mes con o sea todo el tiempo hay uno de ellos claro y eso o sea da mucho que hablar con las personas incluso siempre vas a encontrar personas buenas y personas malas en todos los países si es cierto pero las buenas siempre dejan un legado bastante bueno super y eso es lo bueno es que vimos tres ilegales tres que fueron a México de mojado una mojada y un mojado y dos mojadas ah pues vaya aquí les voy a decir todito quiero que me vean me vean todos los escritores en United, Houston, Maryland, en Nueva York Salvador, Honduras, San Miguel Salvador un saludito a Salvador también porque es de los países que son mostrados y también todos somos humanos y un saludo también aquí les voy a dar un saludo de la policía de Salsunta en Cabaña Marrinche ahí estamos un saludito para la y un saludito también para la PNC de aquí en Agüedén de San Juan Marrinche, Characuaco el Merdutacán el sinvergüenza carlito háganos el honor de irnos a echar la verdura ahí estamos y cuando te haga video le voy a saludar a la señora gente ahí esta mira vamos a echar la sopita la verdurita la verdurita van a aplicarle las ricas verduras la van a quemar muchacha ah pues si ya lleve el ajito que es lo principal ya lo lleve todos tienen su diferente manera de cocinar verdad Yami si hay quienes que le ponen papa zanahoria en nuestro caso pues nada más la cebolla chile verde tomate el ajo como corresponde y el monte el apio el apio el apio el apio lo que se queda ahí esta ahí es se va a quemar el marrinche ya no meta las manos ahí pero que tenga cuidado el agua creo que esta brillita el bubito mira nada más aquí esta mi rinche ya va a despedir esa rica sopa a romper el borde ya nuestro caldo de pescado esta con todo el fuego mire si asi ya lo logramos encender eso es lo importante esta demasiado grande esa pescada, la van a pedacear muchachones he lavado los dedos esta marrinche esta marrinche tomase un rico juguito un saludo a todos los escritores es chulada mire, es que si esta chola va todo carne mire si, ahi esta solamente esta carne ahi esta que rapido esta una guarita una rica sopa a este hermoso día pues esperando les encante, les gusta este video un saludito para todos aquellos que los van a ver a donde quiera que se encuentren recuerden que aqui estamos siempre con las pilas puestas para llevarles entretenimiento y a mi familia pues siempre activo para llevarles entretenimiento mi gente esperame yami va ahi bambu a mi casa hay andorilt si te parece un saludo ok hace marmarricha no veo que uno se agacha malo jajaja a esta ahi estamos nomás 5 minutos y ya está el pescado va? si estamos el toquecito de sal no debe faltar en una rica sopa poquita va porque es dañina mucha estas vacas andamos acá miren ahí están muchas vacas acaban de ordeñarlas están los chivitos pegados en la leche que les dejaron para su crecimiento ya está la sopa va? ahorita le vamos a dar carnita bueno ahí les dejamos este video para vender fachado y caballo ahí están las ricas sopas ya le vamos a servir aquí ahí está miren aquí está marrichi viviendo loya ahí está marrichi ya listo para ya vas acá a los sacas el plato bueno despedimos el video despedimos el video porque ahí está la sopa ya lista ya ya está lista así que no más falta ya empezar a servir para empezar a degustar el caldo que ha hecho ya Milet y Carrillo lo hemos hecho entre todos quedó riquísimo ya lo vamos a probar y los vemos ahí estamos en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video